México es considerado un país de alta sismicidad, por ello es importante estar alertas e implementar en nuestros hogares y centros de trabajo mecanismos que nos prevengan ante cualquier siniestro. Para platicar sobre el tema, entrevistaremos al director general de Quake Alarm México, el ingeniero Leonel Salinas. Un gusto conversar con usted, ingeniero. Gracias, licenciada. Igualmente, buenos días. Buenos días. Coméntenos, ¿a qué necesidad responde la creación de Quake Alarm México? Bueno, nace nuestra empresa hace aproximadamente ya 20 años, con la necesidad fundamental que tiene todo padre o madre de proteger a sus hijos. De esta forma, posterior al nacimiento de mi primer hijo, me encontré con la debilidad de no poder protegerlo ante este fenómeno. Obviamente, en Jalisco, como en cualquier otro estado de la República, la generación de sismos es importante, las desgracias personales y humanas han sido enormes. Como padre primerizo, fue mi primer instinto buscar proteger a mi familia. De ahí nace la necesidad. ¿Cuáles son los productos que ustedes ofrecen? Nosotros manejamos productos para todo tipo de inmueble. Hogar, comercio, industria, hospitales, cines, plazas comerciales, incluyendo ciudades enteras. ¿Qué mecanismo utilizan sus alarmas para alertarnos de un sismo? El principal mecanismo, el más conocido, el más reconocido, y de hecho es el único que se utiliza por la comunidad científica para el estudio de la sismología, la geología tectónica de placas, etc., etc., es el mecanismo de péndulo invertido. Este mecanismo se utiliza desde hace ya más de 100 años en lo que es la detección, monitoreo, estudio del fenómeno sísmico. Es el único mecanismo comprobado a nivel mundial que puede detectar todas las ondas sísmicas. Entonces, el principal mecanismo que nosotros utilizamos es el de péndulo invertido. ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de este mecanismo? Por supuesto. Mira, la función del mecanismo pierde inercia cuando se generan las ondas sísmicas. Existen diversas ondas sísmicas cuando se genera un sismo, las ondas primarias, las ondas secundarias, también llamadas ondas superficiales. De las ondas superficiales se desprenden múltiples ondas, pero las más conocidas por la población son las primarias y las superficiales. Las primarias normalmente son prácticamente imperceptibles para la población. Esto implica que no se genera una aceleración que sea perceptible. De ahí que el péndulo invertido, a diferencia de los acelerómetros que detectan un movimiento en la superficie de la Tierra, hacen que precisamente estos mecanismos sean mucho más fiables. Porque esto permite precisamente caer en el campo de la prevención, no la reacción. ¿Por qué esa empresa se ha mantenido por casi 20 años? Esa es una pregunta muy interesante. Si nuestros productos no hubieran logrado cumplir con el principal y fundamental objetivo que es prevenir la pérdida de vida, yo creo que no estaríamos aquí. Nuestra empresa ha demostrado prácticamente desde su fundación que estos productos ya han salvado vidas. De hecho, nuestro primer gran éxito ocurrió en el año 2001, cuando nuestros productos detectaron un socavón de tierra con seis horas de anticipación. Posteriormente a esto, quedó grabado en video en una base estatal de protección civil del estado de Jalisco, precisamente, cómo nuestros equipos responden al fenómeno antes que sea perceptible. Ahí tuvimos la detección de un sismo principal y un sismo secundario, que fue la réplica, un 6.2. En el video se ve claramente como nuestro dispositivo ya está funcionando y el tiempo que transcurre entre que el personal puede sentir las ondas sísmicas secundarias casi fue un minuto. Entonces, tenemos los elementos, tenemos las evidencias y más de 8.000 vidas a la fecha han sido ayudadas o salvaguardadas gracias a nuestros equipos. Muy bien. ¿Por qué la gente debería instalar en su hogar o empresa alarmas como las que ustedes ofrecen? Bueno, principalmente es por la protección personal, por la protección familiar, por la conciencia hacia nuestros clientes, consumidores, por ejemplo, en los casos de plazas comerciales, cines, teatros, etcétera, etcétera. Más que nada es eso. Todas las construcciones, todo lo que el ser humano sea capaz de crear, todo es vulnerable. No hay un solo edificio en el mundo que sea invulnerable al fenómeno sísmico. Entonces, si a nosotros como padres, como directivos, como empresarios, nos interesa proteger a los demás, esa sería la principal razón por la cual adquirir un producto que salve y ayude a salvar vidas. ¿Algo más que quiere agregar? Bueno, lo más importante aquí es poder diferenciar en estos días a los oportunistas, a los que nacen de un día para otro ante la necesidad, ante aquellos huecos donde no existe vaya mucha variedad de productos en el mercado. Es muy importante poder diferenciar quiénes son realmente profesionales, quiénes tienen trayectoria, quiénes han logrado éxitos. Y lo más importante es quiénes pueden comprobarlo. Porque hablar, bueno, cualquiera puede hablar y decir, cualquiera puede decir, pero demostrar. Creo que para nosotros eso es lo más importante. Agradecemos la entrevista con el director general de Quake Alarm México, Ingeniero Leonel Salinas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.